Muy buenas a todos chavales, segundo capítulo de The Racing 3 en PC, jugando en el mando a la Play. Estamos con Nick, seguimos donde lo habíamos dejado en el anterior capítulo. Vamos a ver, vamos a comer un poquito. Vamos a ver, ¿qué podemos montar por aquí? Placos. Caja de sorpresa. Caja de sorpresa. Vale. Vamos ahora Escucha lo que te digo Algún infectado se habrá transformado Eso no lo sabes Es demasiado pronto para saber Así vamos a coger este caso dicho Vale Hay una tía ilegal porra En el Inglinton Motel Parece cabreada Vale Vamos a ver como podemos subir aquí Completado mis dos segundos Y vamos a chiquitar Vale Me van a dejar subir aquí de puntada Vale ¿La de coche tampoco? Vale, a ver ¿Esto qué es? Esta forma De mecánica A lo mejor puedo juntar esto No puedo por aquí No puedo por aquí No puedo por aquí pistola interna y aquí me lo dejo el tesoro los he visto más tarde estamos perdidos vamos a ir a un hotel y ya estamos trabajando ¡FUERA! ¡FUERA! mamá, mamá vale, hay que tirar vamos a ir a ver vale vale ahora si de ahí vamos a subir directamente no, 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 no hay que ir a ver barricadas vamos a investigar con un cojón y subimos ahí ya la va a otra es algo difícil no, 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 no easy, easy, brad chica track . no. no. chica y Es un helicóptero, ¿no? Parece que han venido unos amigos Vale, a ver, a ver ¿Con quién andas? ¿Eh? ¿Eres un soplón? ¿Eh? No, no soy un soplón ¿De qué estás hablando? ¿Por qué es tan importante? No es para mí, es para los míos, los que viven escondidos por culpa de esos fascistas Esto le decimos por la corona Espera, ¿este símbolo significa que hay un lugar seguro que hay? ¿A salvo de los hombres? No me llames ilegal Sí, por eso tengo que acabarlo, aunque me ha quedado seco Necesito tres más para acabar ¿Necesitas tu gran spray? De acuerdo, muy bien, intentaré conseguir un T3 Vale Tiene la visión Vamos a ver la pintura, veamos A ver, ¿qué tenemos? Un 8 Un 970 estudiado de la edición, limitada por un icono de la cintocatora de un punto, dos pibus ¡No! 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 ¡Nos vemos ahí! ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Dios, el hacha, chaval! ¡Dios, el hacha, chaval! ¡Dios, el hacha, chaval! ¡Madre mía, el hacha, chaval! ¡Hostias! ¡Tirándose por ahí! Vamos a ver... ¡Dios, el hacha, chaval! ¡Ahora no! ¿Qué me estás contando, tío? ¡Lol chaval! Luego, venga... Voy a ir echando algo a gotilla Vale, a ver, ya tenemos aquí Llego un salaje, ya lo tengo que hacer Vale, voy a poner aquí Vale Vale Vale, vale, vale Vale Brudante Vale ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí, más o menos Vale, todavía lo que sí que noto es que el juego es cierto que no se ha dado Voy a apagar esto Voy a apagar esto Voy a ver si que viene el otro Nueva misión, chico patasar bien en base Me engañas Casi pertenecer A ver, es por ahí de pintura donde está 158, hay 4 horas No hay que ver Una mierda Ya me llevaste a ver y me levantaste He se encarné No hay que hacerlo No hay que hacer No hay que hacer Es aquí No hay que hacer No hay que hacer Te 你 me hagan ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Vale! Vale, mira... Hmm... Hmm... 195... 82... ¡A la carga mismo! ¡Este es tu fin! ¡Lol! ¡Qué crema chaval! ¡Lol! ¡No! ¡No! ¡Me cagradón! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Que puta verdad que está! Vamos a probar el de cada lado que está ¡Chum chum chum chum! ¡Va a caminar por los malos en serio! Si, 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 si! ¿Cabeza una macheta de pescadores de armen, no, no, no? Bueno, bueno, perfecto ¡Gracias! 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 Vale, cintos días, tres horas restantes Ok Suena a cinta y media de la mañana, madre mía Esto es una locura Si acabas de cobrar, permanezca limpia y feliz. Aún no hemos confirmado la causa de la presidencia. Pero tenemos la casi total certeza de que se inició a causa de un ilegal infectado. Esta tragedia sirva de lección para el pueblo estadounidense. Los chips de Thumbrakes son la ley. Se ha decretado cuarentena en los partidos para la seguridad del país hasta que la presidencia sea local. El peligro de contaminación sigue siendo alto. Por ello, dentro de seis días, una vez que se certifique el rescate de los subvencientes, nos veremos obligados a lanzar una bomba heredaria de gran potencia para acabar con todo rastro de vida orgánica en el mundo. Sí, 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 sí. Pues ahora que me voy a poner a soldar, quitarme la máscara. A ver cómo se quita. Vamos a ver cómo se quita la máscara. Vale, no necesito una pistola. La cabeza de algún chino más sombrilla. Tiene que correr a toda la leche. Vale, agilidad. Vale, agilidad. Muy bien, dale más grande y un punto de vida. Vale. Va, se ha guardado la materia. Bien, vamos. LOL, ¿qué le está montando, tío? ¡Hostias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Vale! ¡Receptas! ¡Vale! 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 ¡Go Mills! ¡Qué guapo! S-Óo Descubre Que big**** sinf2 2 2 2 2 2 1 3 4 4 A ver, vale. Ya verás tú la gracia. ¿Y esto? Este tono. Sí, 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 sí. ¿Qué es eso? ¿Y cuál es surimos contra el violento contra cualquier instante que se es minuto? ¡Tul rayista! ¡Vamos en uno de los casos de peleas! ¡M�osaosa! ¡No! ¡Esto es que se da su Nous! ¡Arch vamos! ¡No! ¡No veréis esta esclavas! ¡No! ¡Ahhh! ¡Esto va a explotar! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! Me está volviendo loca y apuntando. ¡Te metes con la mujer errónea! ¡Me he atado en el ojo! ¡Teo me ha puesto los huevos de corbata! ¡Zorra! ¡Eh! ¡Ya me he cansado de jugar al pilla pilla! Voy a desayarte vivo, criatura. ¡Oh, sí! ¡Tienes problemas! ¡Uy, qué moto me ha quedado muy chula! ¡Sí! ¡Estás muerto! ¡Aquí viene el jefe! ¡Sí! 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 ¡Ya hay! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡ alot! ¿Qué os parece chicos? ¿No os ha entrado el apetito? ¡No los militares! ¡Sí! ¡Ni policías! ¡Que se entrometan en ninguna parte de la ciudad! ¡Tenemos... ¡Ja, ja, ja! ¡Una isla privada! ¡Para nosotros! ¡Deberíamos... ¡Calmarnos ti! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Oh, sí! ¡No! 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 ¡No, por él, ché! ¡No! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a actorearle por aquí un poco, para que se vea. ¡Venga ahí! ¡Vamos a utilizar todo o no, ¿no? ¡Cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Jep de la banda, le quedaron los golpes. Un poquito más Eso es Mierda la diversión, chicos Consta que tú lo has querido A la mierda Buah, chaval Así que sí ¡Hijo de verra! ¡Josías! Vas a morir, ¿lo sabes? Vas a sufrir y vas a morir Solo saldrás de aquí con los pies por delante Reventó el chaval ¡Ay, Nick! ¡Dios mío! ¡Nos salvaste! Joder, qué pintas, tío A ver si me he cambiado de ropa ¡Eh! ¿Qué ocurre, cariño? Nunca había matado a Arnazio ¿Sabes? Había matado zombies Pero ya están muertos, ¿no? No había matado a un ser humano Podría Haber hecho otra cosa Tenías que hacerlo Nos habría matado o peor Nick Escucha Debemos irnos de esta ciudad Es huir o morir Hay que hacer Lo que hay que hacer Voy a morir Muy bien, voy a morir Vamos Capítulo 1 Vale, ha recibido el nuevo plano de la demoradora 5 días, 15 horas Capítulo 2 Bueno, gracias Ya dejamos aquí Nos vemos en el siguiente Ya sabéis Gracias por ver los vídeos Gracias por apoyarlos Y por comentarlos Y a todo el mundo que me sigue el canal Y a los que os suscribís nuevos cada día Como ya dije Empezamos los Let's Plays Estamos con Walking Dead Estamos con Dead Racing Y el día 12 empezamos Fable 3 gameplays Que van a dar para largo Para el canal Y sobre todo Lo que me gusta de todo Es que cada juego es un mundo Y son muy, muy varios entre ellos Así que bueno Nos vemos en el siguiente Dar like Suscribiros para más Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!